Suena el tambo en semilla de la música africana Suena el tambo en semilla de la música africana El irimo de la banda se pone al instante a un pie Y cuando entran al morúa el público se emociona Porque el irimo se entona al compás de la vacua Porque el irimo se entona al compás de la vacua El irimo se entona cuando escucha un tambor El irimo se entona al compás de la vacua Si tú me queres, si tú me queres te adoraré Oye mira cómo va el irimo El irimo se entona al compás de la única Allá viene tanto arrollando para gozar lo loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.